y y la parte de lo que se conoce como la zona republicana la parte de abajo edificios mucho más imponentes donde se trabaja mucho lo que es el la piedra pulida el mármol la roca arenisca como ésta allí es el fantasma en los centros coloniales la última iglesia construida aquí en santa y ah i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.